¿Necesitas un abogado? Kevin Paz, en el edificio Mercurio, Torre 2, Segunda Planta, Puerta J. Teléfono 608-319-859. Kevin Paz, abogado. Efectivamente, abogado. Y como les dije al comienzo del batiburrillo, lo echábamos de menos. Aquí estábamos poniéndonos al día porque llevábamos muchísimo tiempo sin vernos. Y contenta de contar nuevamente esta sexta temporada con el abogado particular de este batiburrillo. Don Kevin, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Nereida? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien. Comenzando esta nueva temporada y todavía seguimos con el COVID, ¿no, Kevin? Sí, desgraciadamente sí. ¿Y tú qué tal? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo le van las cosas a los abogados? Mira, como siempre decía mi abuelo, siempre puede ir mejor y siempre puede haber más trabajo. La verdad que es distinto. El escenario que tenemos ahora es totalmente distinto en cuanto a procedimientos se refiere. El perfil del procedimiento. Ahora entramos en un escenario que está completamente ligado con los efectos de la pandemia. Llámense desahucios, llámense divorcios, llámense despidos, llámense ERTE. Y entonces, bueno... Y a tema y el movimiento en los distintos juzgados, ¿también ha cambiado mucho los protocolos, Kevin? Sí, sí. La verdad que esto como todo, ¿no? No se tenía en conciencia ni en consideración de cómo se quería que funcionara la Administración de Justicia. De hecho, cuando se reanudó la actividad judicial, que fue después del 4 de junio, pues se intentó limitar el acceso a los profesionales de justicia. Cuando me refiero a profesionales, me refiero a abogados y procuradores, que solamente podíamos acudir a los juzgados con citas previas. En algunos juzgados en concreto eran muy formalistas con las citaciones. Esta semana han cambiado esa ley en la cual ya hay una ventaja, en la cual, pues, oye, los profesionales podemos entrar y salir cuando queramos, porque al fin y al cabo no dejamos de estar desempeñando nuestro trabajo, pero otra cosa es el justiciable, ¿no? Otra cosa es el ciudadano de a pie, pues que sí sigue teniendo sus limitaciones. La dispensa de las togas, que saben que es el elemento, digamos, por excelencia de los abogados en las salas y demás, pues los letrados y las letradas, pues estamos dispensados hasta junio, el año que viene, a llevarlas. Bueno, son de pequeños detalles, ¿no? Lo cierto es que lo que se está pretendiendo es digitalizar toda actuación de los ciudadanos con los juzgados para evitar el contacto, el tema del aforo y demás. Pero bueno, eso al fin y al cabo es pan para hoy, hambre para mañana, porque después nuestra cultura es la que es y... Además de eso, llegan un poquito también tarde, ¿no? Deberían estar ya digitalizados, todo... Te voy a poner un ejemplo muy, no sé, absurdo, ¿no? Es decir, habilitan el meta agosto del 11 al 31 de agosto, es decir, que eran... Solamente iban a... Teníamos la posibilidad de disfrutar de seis días de vacaciones hábiles, desde el 1 hasta el 11, y porque justicia tenía que, ¿cómo se dice?, según palabras del ministro de Justicia, pues que el ciudadano de a pie no iba a entender que, aun por encima, se le iba a dar el mes de vacaciones por perdido, o sea, el mes de agosto, que no se iba a avanzar. Sin embargo, después hay órdenes del Consejo General del Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales, a los letrados de la Administración de Justicia, a que se cogieran las vacaciones en el mes de agosto. Entonces no tiene sentido, es decir, ¿qué juicio vas a celebrar? Sí, hay una gran mayoría de... Eso está en todo de vacaciones. Exacto. Es decir, a veces las contradicciones de la Administración de Justicia. Bueno, hay muchos incentidos que tiene, muchos incentidos que tiene y ha traído toda esta pandemia, que yo supongo que a medida que lleguemos a ese punto de normalidad total, que creo que todavía nos queda un tiempito, ya lo veremos todo normal, ¿no?, o que ya seguiremos todo como... a ver qué pasa. Bueno, Kevin, cuéntame, porque desde luego hay... la Administración de Justicia ha continuado, son muchas, lo que sí se ha paralizado un poquito del tema de sacar leyes, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí se ha hablado últimamente, y de esto también estuvieron hablando esta pasada semana en el Congreso de los Diputados, es de los Ocupa. Sí, sí. Los Ocupa, los Ocupa, y aparte, se ha instaurado como un miedo hasta el de no salir de casa, ya no por el contagio del COVID, sino porque me la pueden ocupar. No, pero ya no solamente por eso, esta semana hemos escuchado declaraciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en la cual atribuye que una de las causas del repunto del COVID es por culpa de los Ocupa, de decir algo tan absurdo como hacer ese comentario. La verdad que este perfil se le ha estigmatizado y ahora lo que se le quiere dar es una apreciación peyorativa y, claro, lo que se pretende por un determinado sector de la sociedad es atestiguar de que no hay una legislación que ampare al propietario o la propietaria, si no recuerdas mal, el pasado mes de agosto se hizo viral un vídeo de una persona, de una mujer que había entrado en una propiedad, parece ser que en San Agustín, presuntamente también era una Ocupa. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a mí me llamó la atención las reacciones de la gente en las redes sociales y demás sobre la ausencia supuestamente de regulación de los mecanismos legales que había por parte de los propietarios que podían ser ejercitados por ellos, pues para desalojar esos Ocupa. Y eso es muy lejos de la realidad, esa afirmación es totalmente errónea y yo creo que es un bulo que hay que desmentir, es decir, la justicia actúa lenta y que pueda actuar, no mal, sino no con la necesidad de la premura que requiere en muchas ocasiones, son dudas, pero que hay una legislación, cierto es, y en este caso tenemos dos jurisdicciones, tenemos la jurisdicción civil y la jurisdicción penal. La jurisdicción civil... Se puede ir por los dos lados. Se pueden interponer las dos acciones, ¿vale? Pero siempre, no siempre, todas las ocupaciones sufren, digamos, de los requisitos propios de la interposición penal. Es decir, el derecho civil desarrolla esas leyes que regulan lo que es el funcionamiento de la sociedad y sirve para mediar en los conflictos y el derecho penal es la última ratio. Es la que, digamos, esa ley que se aplica para castigar aquellos crímenes o aquellos delitos que se puedan llevar a cabo y que se encuentren establecidas por las leyes. Pero claro, no es lo mismo legalmente que una persona entre en un domicilio, en el que habite, en una casa o una finca de tu propiedad que no utilice, porque en el primer caso estamos hablando de un allanamiento de morada y en otro caso estaríamos hablando de una usurpación de un bien inmueble, ¿vale? Es decir, esto en el ámbito penal hay que diferenciarlo bien. ¿Por qué? Porque en España tenemos, según la ley, varios tipos de vivienda. Tenemos lo que es la vivienda principal, que es la que consta como un domicilio en nuestro propio padrón, la vivienda secundaria o esa segunda residencia en la cual la utilizamos de manera intermitente en estancias temporales y después la vivienda que está vacía, que es aquella en la cual durante un periodo superior a los dos años se encuentra totalmente desocupada. O sea, dentro de la ley contempla estos tres tipos de vivienda. Exacto, a la hora después de casillar y desarrollarla en distintos artículos legislativos, ya sea en el Código Penal o en el Código Civil, ¿vale? Entonces, claro, como he dicho, el allanamiento de morada que es cuando entran en lo que es tu propia vivienda, ¿vale? Tu vivienda principal. Habitual. Exacto. Que conlleva en la pena incluso de seis meses a dos años de cárcel, ¿vale? Y después estamos con el escenario de la ocupación de un inmueble que no se usa, pues hablamos de un delito de usurpación de bien inmueble que está tipificado en el Código Penal también y ya nos encontramos con unos meses de multa de uno a tres meses, ¿vale? Claro. Porque aquí no es lo mismo hablar de una vivienda que no ocupas o qué. No, vamos a ver. Digamos, el elemento que diferencia un delito de otro del allanamiento de morada con el delito de ocupación de inmueble es el uso de la casa. ¿Vale? Tendrá encaje en uno o en otro. Vale. Eso para empezar. Y entonces en función de uno u otro los delitos son distintos y las penas son distintas. Como he dicho, los delitos de allanamiento de morada pues hasta dos años de prisión. Cierto es que el delito de usurpación también tienes hasta los seis meses de prisión, pero son delitos, digamos, menos graves, ¿vale? Con respecto al del allanamiento. Entonces en función de dónde se realiza esa ocupación irá por un lado o por el otro. Vale. ¿Vale? De hecho, incluso en el año 2018 se modificó la ley de enjuiciamiento civil para incluir métodos para resolver este tipo de ocupación por la vía civil. Que esa ley, yo recuerdo perfectamente que la comentamos aquí en Radio Faro, hace ya dos años evidentemente igual los oyentes no lo recuerdan, pero era una ley destinada para personas físicas con entidades sin ánimo de lucro y organizaciones públicas, pero no para las empresas privadas, para los grandes tenedores, ¿no? Por así decirlo. Vale. Entonces, si nos vamos por la vía civil, uno interpone esa demanda y, digamos, una vez que se le presenta esa demanda sin cua y se le notifica al ocupa, el ocupa en un plazo máximo de cinco días hábiles, es decir, tiene una semana, ¿vale? para aportar un título, un documento que justifique esa posesión. Sí, como que él era el que podía estar en esa vivienda, ¿no? Exacto, es decir, usted está aquí en base a qué. Ahí está. ¿Vale? Un contrato de alquiler, una compra. ¿A qué? El documento que sea, que justifique la posesión del inmueble. Vale. No incluso la titularidad, sino la propia posesión, o porque puede ser un usufructuario, o porque tengo una autorización de mis padres. Pasado ese tiempo, si no hay ningún tipo de documento que acredite que tiene ese derecho a vivir, ¿vale?, tendrán que desalojar la vivienda de manera inmediata, es decir, se dicta un auto por el juzgado, o sea, y señalando ya una fecha del desalojo, y ya está. ¿Vale? En el caso de que se lo presenten, pues entonces se va a un juicio para determinar si ese documento que se aporta es o no ajustable al derecho en el cual ellos se quieren o pretenden ampararse. ¿Vale? Lo que yo recomiendo, lo que es más rápido, siempre, al ámbito del derecho civil. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero debemos de cumplir los requisitos que he comentado, ¿no?, de que seamos una persona física, de que no tengamos ánimo de lucro, que no seamos una entidad pública y demás. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en el ámbito penal, tú tienes que identificar a los ocupas. O sea, yo tengo que decir, usted es Nery Pérez, la que vive en esa casa, identificarme plenamente. Claro, es decir, en virtud del principio acusatorio. Es decir, cuando tú acusas a una persona de cometer un ilícito penal, tienes que identificar a esa persona. Sí, sí. ¿Vale? Evidentemente... Y normalmente no se pueden identificar. No, no están obligados a identificarse, solamente están obligados a identificarse ante las autoridades pertinentes. No un cuerpo a cuerpo, no dos ciudadanos también, si no me quiero identificar, no me identifico y ya está. Vale. En segundo lugar, debe de acreditarse la permanencia de la ocupación y, en particular, es difícil que un juez conceda una medida cautelar el desalojo ante tu juicio. ¿Vale? Claro. Es decir, el propietario que inicia el procedimiento por la vía penal pedirá al juez que de manera provisional desalude a los ocupas, pero esto en la práctica es muy difícil, por no decirte, imposible. ¿Vale? Y el ámbito penal es mucho más largo que el ámbito civil. Entonces, otra cuestión es, hablamos muchas veces de que el proceso civil, lo normal era que rondara los nueve meses de duración. Pero en alguna comunidad autónoma incluso puede llegar a mucho más. Ahora, con esta nueva reforma que se hizo en el año 2018, los plazos son mucho más cortos. ¿Vale? En un plazo de uno o dos meses, como máximo, puedes tener desalojado a los ocupas del inmueble. ¿Por qué? Porque cuando se interpone la demanda, tú no identificas a las personas, tú simplemente señalas al poseedor o persona que se encuentre en la vivienda, a ese ocupante y a cualquier otro que se encuentre. ¿Vale? Es decir, es un PAC. Bueno, y lo importante también aquí, entonces también se han reducido los tiempos. Evidentemente. Vale. Se han reducido los tiempos porque, como he dicho, desde que se presenta la demanda, se incoda y después el juzgado lo admite a trámite y se le notifica, que después nosotros podemos siempre solicitar que a través del procurador se habilite al juzgado, lo habilite para que sea este que realice las notificaciones, se le emplaza al ocupante y tiene un plazo de cinco días. Es decir, tiene un plazo de una semana para acreditar su título. Si no aporta nada en el plazo de cinco días, automáticamente se dicta una resolución por parte del juzgado y proceden al desalojo. ¿Vale? Ya hay una legislación. Y, hombre, y por lo que me estás diciendo, acortándose los plazos, acortándose los procedimientos, es rápido echar un ocupa de tu casa. Claro. Ojo, siempre estamos hablando de casa. No estamos hablando ni de fincas, ni de locales, comerciales, no. No, no, no. Vivienda. Estamos hablando de, y aparte de mi vivienda habitual. Exacto. No, no, y aunque no sea tu vivienda habitual, es decir, la vivienda, ¿vale? La diferenciación del tipo de vivienda la encaseñamos en el ámbito del derecho penal. En el ámbito civil, ya sea tu vivienda principal, ya sea tu segunda residencia, o sea una vivienda vacía. Vale, 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 vale. Que era el gran error, era el gran error que cometían las entidades bancarias, que muchas veces eran los grandes poseedores de un montón de viviendas vacías, porque eran viviendas que se quedaron a medio construir, fruto de ejecuciones hipotecarias, que no consiguieron volver a recolocar en el mercado inmobiliario, nadie se las compraba. Pues evidentemente después eso fue ocupado por un perfil de personas, en este caso de los ocupa, y ellos que hacían, judicializaban antes del 2018 por la vía penal, no por la vía civil, porque como te he dicho, duraba una barbaridad de tiempo. Claro. Ahora, con esta nueva reforma, no. Pero la gente sigue, no sé por qué motivo, pretende seguir utilizando la vía penal, y cuando a los efectos prácticos la civil es mucho más concreta, más encasillada, o tienes o no tienes el título, punto. Punto. Tienes un título, bueno, vamos al juicio y ya después se demuestra, ¿no? Claro, vale, 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 vale. Vale. Entonces, claro, el derecho penal, pues se suele reservar siempre para casos más graves, ¿vale? Dos supuestos. Voy a poner un ejemplo. Si se ha usurpado un bien inmueble con violencia o intimidad sobre su titular, o las ocupaciones con cierta vocación de permanencia realizada sin ningún tipo de título jurídico, que legitime la posesión y en las que consta claramente esa voluntad en contra de admitir una ocupación por parte del que es el dueño de esa casa, ¿no? En esos casos, el Ocupa debe conocer qué es la generidad del inmueble, es decir, que pertenece a otra persona aunque no la conozca, porque eso es lo que decían ellos, mira, yo no sé de quién pertenece esto, yo sé que esto estaba vacío, yo me he metido aquí, y yo muchas veces incluso esta gente, pues reparaba las viviendas, colocaban unas puertas, colocaban las ventanas, contrataban los suministros de agua de luz, y tú sabes que al final se le daba, había también incluso una contradicción porque se le toleraba por parte de las entidades bancarias la permanencia de esas personas ahí, o se las toleraba en cierto modo, es decir, tenían desconocimiento de que habían esas personas viviendo ahí y después ellos pudieran creer también que yo llevo cuatro años viviendo aquí. Ahí está. Vale, es decir, al final, ya les digo, lo que es la legislación para el supuesto que en todos nosotros tenemos en mente de que un perfil de una persona que resida, por ponerte un ejemplo, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y tengo un mungoló aquí en el sur, y resulta que se marcha los domingos y vuelve los viernes, y llega el viernes y se encuentra una persona viviendo en su hogar, bueno, la vía civil es la más práctica. Directamente. Interponer una demanda civil en el juzgado. Fíjate, el otro día me llegaba un comentario que me decían directamente, no quiero salir de casa porque es alguien que vive en un complejo, y dice, no quiero salir de casa porque tengo miedo a que me la ocupen. No, pero bueno, ese riesgo lo vas a tener aunque vaya al sumo mercado, es decir... Entonces, por esa regla de tres eso, ¿no? Es que parece también como que hay aquí, y aquí tampoco se ve tanto. Mira, cierto es que en el primer semestre, los datos, las estadísticas, ¿no? Que en el primer semestre del año 2020, los ocupas han subido un 5%, ¿vale? Con respecto al semestre del año 2019. Estamos hablando de un 5%, pero sin embargo, cada año hay menos ocupas. Sí, sí, te pones a buscar datos... De otros años, vas comparándolo, de hace dos, tres, cuatro, cinco años, y cada vez hay menos, ¿vale? Es decir, tampoco... Si nos pudiéramos a mirar al mercado de viviendas vacías que hay en España, ¿vale? Pocos ocupas hay. Pocos ocupas hay. Sí, sí. Pocos ocupas. Yo entiendo... Ese dato me lo daban el otro día, y es cierto. Por ese mercado de viviendas vacíos que hay en España... Yo entiendo que... Que mayoritariamente están en poder de esas entidades bancarias, o cómo le llaman, esos fondos buitres. Sí. Le llaman también últimamente. Y mayoritariamente esas casas están en poder de este tipo de empresas, porque al final son empresas. Evidentemente. Y no propietarios particulares. Sí. Yo entiendo que a cualquiera persona no le hace gracia de que se le ocupe un inmueble que es tuyo, que es de tu propiedad, y que se te ocasiona una serie de desperfectos y demás. Así, así, ¿vale? Lo que hay es mecanismos legales que nadie puede emplear y utilizar la justicia por su cuenta. Y lo importante en estos casos siempre es estar bien asesorado, saber qué es lo que se va a hacer, que se cuenta con todos los elementos necesarios para interponer las acciones judiciales pertinentes. Y dejar que la justicia camine. Ojo, ¿esto qué quiere decir? También que por parte de la Fiscalía General del Estado y ahora por parte del Ministerio del Interior, cierto es que se han dado unas nuevas directrices, se ha modificado, se ha modificado, perdón, el modus operandi de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de elaborar este tipo de atestados cuando hay, perdón, cuando hay una denuncia penal, ¿vale? Que es lo que quiero explicar de manera sucente. Vale, ahora me explicas eso. Porque antes me habías comentado que siempre, siempre que sea la ocupación una vivienda, pero no para un local o una finca. Sí. ¿En qué varía eso? Vamos a ver. En el ámbito penal, ¿vale? Estamos hablando de viviendas, ¿vale? Cuando hay una ocupación de un local o de una finca, hay que acudir a la vía civil. Vale. ¿Vale? Hay que ir a un desahucio por precario. Vale. ¿Vale? Vale. En la vía civil. Vale. Yo por si tenía... Vale, vale. Es decir, en la vía penal, cuando estamos hablando de viviendas, tenemos la vía civil o la vía penal. Recomiendo más la vía civil. ¿Vale? La vía civil siempre. Siempre. Vale. Cuando estamos hablando de otro tipo de elementos, en este caso fincas o locales, hay que ir a la vía civil igualmente, ¿vale? Y no es tan rápida como la de las viviendas, pero el resultado es el mismo. Es el mismo. Pues bueno, cuéntame este cambio de criterio o la unificación de los criterios. Claro. Lo que se pretende ahora es que, digamos, se le solicita a los agentes que a la hora de elaborar los atestados sean más completos, lo más completo posible, que incorporen testimonios in situ de vecinos o pruebas con fotografías o vídeos, en el caso de que haya alguna puerta forzada, alguna ventana forzada. También se pedirá una inspección ocular de la finca con detalle y anotar posibles delitos conexos como pueden ser los delitos de las amenazas, de las coacciones a los vecinos, así como irregularidades de apropiarse del suministro de agua o de la luz y demás. ¿Por qué? Porque según entiende el Ministerio, existe una alarma social y una confusión y lo relaciona a las diferencias, como hemos dicho, al allanamiento de morada y al delito de la usurpación. Que se especifica que en los primeros casos, incluso en los allanamientos de morada, se puede, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, en caso de un delito flagrante, directamente y de forma inmediata, el desalojo, incluyendo la identificación de los ocupantes y su detención, si así procediera. Es decir, en los allanamientos de morada, cuando se está cometiendo que se está entrando en una vivienda y un vecino llama por teléfono y la policía hace personas, sobre la marcha pueden ser desalojados. Por eso es el rollo también que se está hablando mucho. Oiga, ¿usted si pone una alarma en su casa, mejor porque en caso de sufrir una ocupación? Claro, si es la ocupación de tu vivienda principal, pues en los casos de flagrante delito que se estén cometiendo en situ, puede personarse a la policía o a la Guardia Civil, a quien le toque, y procederá al desalojo inmediato de las personas. Lógicamente, por eso tienen que labrar un atestado mucho más completo, ¿vale? Y... Y sirve también para tanto la primera vivienda como para la segunda vivienda. Exacto. O esa casa a la que no vas normalmente en tiempo. Cuando estamos hablando de delitos flagrantes, ¿vale? Para que proceda al desalojo inmediato por parte de la policía, es tu vivienda habitual o tu segunda residencia. Las viviendas vacías quedan excluidas. Que son aquellas que lleven más de dos años sin ser ocupadas, ¿vale? Que no quiere decir que no tengan dueño. Tienen un dueño, pero que durante dos años, pues, nadie... Se desentienden del inmueble. Sí, pero esto es siempre y cuando, pues, pueda coger yo todas esas pruebas, ¿no? Claro. Por eso estamos hablando de ahí, en ese momento, cuando estamos hablando de que se produce una usurpación en ese segundo vivienda, es decir, se fue evidentemente para entrar, ¿vale? Pues, se fuerza una cerradura, se fuerza una ventana, o a veces, no lo sé, pero la vivienda está vacía, está abierta. La gente lo ocupa y demás, y cuando no estamos en ese momento de que se está cometiendo el delito, sino que a lo mejor se ha podido cometer dos, tres días antes, y esas personas están dentro, pues, podríamos estar hablando de un delito de usurpación de bienes inmuebles, pero no podría intervenir la policía a desalojar en ese momento, sino que tendría que hacerse a través de una resolución judicial. Abogado, Kevin Paz, a ver, dígame usted, ¿está bien tipificada la ley respecto a los ocupas aquí en España? Vamos a ver. Tiene, bueno, tipificada la ley, ¿tiene protección el... El propietario, el propietario. El propietario, la propietaria. O sea, nos podemos sentir protegidos por la ley, porque también se está hablando mucho de eso, ¿no? Como que... A ver, protección jurídica hay. Otra cosa es que no tengamos la respuesta tan rápida como nos gustaría o desearíamos. Y a veces cometemos el error de pensar o de poner como ejemplo de que esta situación en otros países se hubiera ventilado de otra manera. Exacto. Y eso no es cierto. Porque muchas veces, incluso yo he leído algún artículo sobre derecho comparado, ¿no? Del cual habla de los opuestos de cómo se actúa en Alemania, en Francia, en Países Bajos, en Bélgica y demás. Y son casi similares a los nuestros. Porque no deja de ser legislación europea. Exacto. Eso todo. Después cada país lo va a desarrollar de una manera u otra, ¿no? Pero el procedimiento... O tener más rapidez a la hora de actuar. Claro, evidentemente, claro. Igual una ley que puede estar muy bien articulada debido a la ausencia de medios no opera bien. Y tenemos la sensación de que hay que cambiar la ley. No, igual lo que hay que hacer es dotar de más empleados de justicia, de más jueces, de más fiscales, crear más juzgados para que no se colapsen los cuatro que tenemos. Sí. Exacto. Es así. Que ya están colapsados. Vale. Es decir, no te vayas lejos, San Bartolomé de Tirajana. El Partido Judicial de San Bartolomé de Tirajana comprende el Ayuntamiento de Mogán, San Bartolomé, Santa Lucía de Tirajana. Sí. ¿Vale? Estamos hablando de una población aproximadamente 120.000, 130.000, 140.000 habitantes. Cerca de los 140.000. Vale. Más los turistas. Sí, más los que llegan. No, más los procedimientos de los propios turistas. ¿Vale? De los turistas que igual no están empadronados o de los turistas de vacaciones que, bueno, también tienen esos problemas. ¿Vale? Pues igual podemos estar hablando de 200.000, 300.000 personas. Es decir, que ahora no, pero cuando volvamos a la nueva normalidad, bueno, pues ese es el volumen de personas. Tenemos cinco juzgados, cinco juzgados civiles, tres juzgados penales y un juzgado de violencia de género. ¿Vale? Y no dan abasto. Y no dan abasto. No dan, no dan, claro. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Cierto es que tienen muchos más, pero tienen cinco juzgados de los penales, ocho juzgados de instrucción y creo que son 16 juzgados civiles. ¿Vale? Más los dotes de violencia de género. Es decir, estamos hablando del doble, el triple. ¿Vale? Telde, la misma historia. Pero Telde también... No, Telde tiene también su propio partido judicial. Telde tiene seis juzgados civiles, tres penales y ya está. ¿Vale? Y Telde es Telde, Ingenio, Wimes, Balsequillo. ¿Vale? Más la ciudad de Telde. Más el propio municipio de Telde. Está claro. Entonces, la ley es buena, sí. Al final, por ultimar el detalle, el problema está en las notificaciones. En justicia se pierde mucho tiempo con las notificaciones. Claro. Tú puedes interponer un procedimiento en mayo o en junio y que estás ahora en septiembre y todavía no le ha llevado la carta al demandado. Y si no le ha llegado la carta al demandado y no sea persona con un abogado y un procurador, pierdes tiempo. Si haces una notificación telemánica como la que te hace la agencia tributaria de cualquier procedimiento judicial, los problemas, vamos, la justicia se ahorraría la mitad del tiempo. Bueno, y con Hacienda hemos topado, don Kevin. Hacienda hacemos todo. Sí, sí. Por no decirte que es un mero eslogan publicitario. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle contigo que ahora estamos hablando de leyes. Con Kevin Paz, el abogado. Kevin, pues esa era mi última pregunta. O sea, tú como abogado, ¿qué podías decirnos? Y bueno, bien, yo la veo bien tipificada, ¿no? pero lo que falta es de eso. Medio, hay que dotarla de medio. Igual también podría faltar policías, guardias civiles. Para después de llevarla a la edición. Exacto. Hay que dotarla de medio. Pues Kevin, hasta la próxima semana que me hablará, bueno, creo que esta semana sí hay movimiento en el Congreso. Esta semana hay movimiento en el Congreso, solamente voy a hacer una pequeña eventualización, Miri, porque debido a que a veces lo veo en las redes sociales y demás sobre las PCR a los alumnos. A ver, cuéntame, si los PCR a los alumnos son legales o no son legales a hacerlo, ¿vale? Los PCR sí son legales a hacerlo a los alumnos, pero se debe informar a los padres de que se les va a realizar esas pruebas PCR a los alumnos. Y en caso de que los padres se nieguen a que sus hijos sean sometidos a esas pruebas de PCR, pueden incluso llegar a ser multados con cantidades bastante elevadas. Pero bueno, eso lo comentaremos la próxima semana. Sí, si no te importa porque es más, precisamente mañana comenzaré con un repaso a cómo ha sido el comienzo de todos los colegios en todo este sur sureste, si ya vemos que hay positivos, no positivos, y entonces mejor para la próxima semana, ¿vale? Te daré yo datos y tú me darás lo que es legal, ¿vale? Estupendo. Hasta la próxima semana, Kevin. Y si necesitan un abogado, siempre se lo digo. Kevin Paz, en el edificio Mercurio, como llevo tiempo sin oír la cuña, oíganla ustedes bien. Torre 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!